Y mire, debido al exceso de velocidad y una falla mecánica, el chofer de un camión de la ruta San Antonio perdió el control de la unidad y se subió a la banqueta del mercado José Ramón Valdés en Gómez Palacio. Los hechos ocurrieron por la avenida Allende, entre las calles Escobedo y Ocampo, donde la unidad del transporte público quedó a escaso un metro de donde las personas estaban en espera del servicio de pasajeros. Afortunadamente no hubo lesionados, pues el chofer de la unidad señaló que se quedó sin frenos. Y terminó sobre la banqueta impactando la marquesina. Ya más de tres meses de que la dirección de vialidad y movilidad urbana en Torreón intensificara el operativo Sin Casco No Viajas, el director de la dependencia Luis Morales destacó que han logrado disminuir en un 20% los accidentes en motocicleta. Detalló que esta mañana instalaron un filtro de revisión en el Boulevard Revolución, en donde retiraron un total de 20 motos. Mencionó que hasta el momento de 630 unidades han regresado 505, misma cantidad de conductores que concluyeron satisfactoriamente el curso preventivo contra los accidentes viales.